Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? En un hecho sin precedentes, México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas. Esto después de que el gobierno del país sudamericano ingresara a la Embajada de México en dicha nación para detener a Jorge Glass. El incidente se suscitó después de que el gobierno de México le concediera asilo político a Jorge Glass. La Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada para capturarlo. Por tal motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador debido a la flagrante violación al derecho internacional y la soberanía de nuestro país. El hecho de que México y Ecuador hayan roto relaciones diplomáticas puede tener diversas implicaciones políticas, sociales y económicas. Por principio de cuentas, implica la interrupción de las comunicaciones y la retirada de los representantes diplomáticos. El comercio se verá afectado entre ambas naciones, dificultando las transacciones comerciales y ocasionando un deterioro en las relaciones comerciales. La inestabilidad económica es otra consecuencia de que México y Ecuador hayan roto relaciones. Esto provocaría una disminución en la inversión extranjera y un aumento en la volatilidad de los mercados comerciales. Veamos qué dice la prensa ecuatoriana. México, con el enorme poder que tiene en toda la región, solamente es comparado al de Brasil, muevan los hilos en materia diplomática económica y le cierren las puertas en muchos espacios a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes. Más allá de eso, la afectación, insisto, que se hace a nuestros migrantes, les dejan en una absoluta indefensión. ¿Qué otros temas van a gravitar en medio de esta circunstancia electoral? Pues el incumplimiento del gobierno con sus promesas de campaña. Voy a crear más fuentes de empleo. Dice que crea 60.000 fuentes de empleo y los datos de sus propios organismos estatales demuestran que 120.000 personas han pedido su empleo en el país en esos tres primeros mesos. Dice que va a apoyar el empleo joven. ¿Cómo le va a apoyar el empleo joven si resta 162 millones de dólares para las universidades? No hay posibilidad de investigación ni de innovación. Ha perdido una serie de espacios y estaba perdiendo la guerra interna. La curva de caída que tenía la imagen del presidente y que fue verificada por todas las encuestadoras, incluso por organismos internacionales, era constante. El riesgo que tenía de perder la consulta antes de esta crisis era supremamente alto. ¿Qué ocurre? Mientras se produce la incursión en la Embajada de México, al día siguiente el presidente está con un líder del movimiento indígena nombrado hace dos meses recibiendo el bastón de mando y curándose en uno de los rituales que desarrollan los indígenas. Esto estuvo planificado. Esto afectó a los ciudadanos de ambos países, dificultando los viajes, el intercambio cultural y la comunicación entre las personas de ambas naciones. También puede representar una tensión social, generando protestas y conflictos, incluso bélicos en el peor de los casos. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.